Y Twisted sigue jugando, de hecho Fuera coñas Me da igual decirlo A ver, ya está, es público Se sospecha Que el año que viene Lenine Twisted Twig y Gira Van a hacer equipo competitivo Y no es coña, de verdad no es baiteo No sé si 100% real, pero están haciendo entrenos Y todo, 100% Pero a ver, no sé si Al final va a ser, porque si a Lenine le llega una oferta más seria Pero si Lenine No encuentra nada Cuidado, eh, de verdad Es real, es real, eh, pero no tiene futuro Ese equipo no tiene Futuro, ni sentido, ni tal Es como reunir a Pero eh, yo lo digo, es información Real, Blacksick, tú que estás por aquí Que estás enterado de todo el competi Eso es posible o no Quizá ya se ha ido No sé, sí, Mauri, 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 what's up, what's up bro Do you think it's possible Ah, bueno, sí, Mauri me dijo que le hablara español Mauri, es posible Lenine Twisty Twig y Gira Ese partido contra Z fue espectacular Pero si Gira tiene una mentalidad y acciones de niño A veces es de JJSJS Jeje, si eso pasa Veremos, veremos, veremos What happens Veremos what happens, bro